Traje unos trailers para ver. Encontré hoy que había un trailer de Alien Romulus, que se viene ahora el 16 de agosto del 2024. Tenemos un trailer para mirar sobre eso. Dirigida por Fede Álvarez, el muchacho este uruguayo que dirigió No Respires y la remake de Evil Dead. Ah, mirá vos, no es poca cosa. No es poca cosa. Estaba leyendo un poquito, a ver, algún detallecito, de esas cosas, ¿no? Y interesante, interesante con respecto a esta peli de Alien Romulus, es que este chico federal no solo tiene el beneplácito de Ridley Scott, que le dijo, anda, pibe, yo te produzco la película, sino que va a ocurrir entre Alien y Aliens. Alien, la primera del 78, y Aliens, la de 1986. O sea, totalmente canon. Ahí en el medio va a pasar lo que va a pasar, sí. Tal cual, pareciera ser canon. O al menos, bueno, ya teniendo, supongo yo, el beneplácito de Ridley Scott, te alcanza, ¿no? Y es interesante que Fede Álvarez consiguió laburar con la gente que era de Legacy Effects, ¿sí? Que son los que hicieron los efectos especiales de Aliens de 1986. Entonces, va a usar escenografías orgánicas, va a usar muñecos y va a usar miniaturas para no tener que usar CGI lo más posible. Ya me lo vendiste. Cuando la gente ahora tira el CGI a la mierda y hace las cosas como deben ser... A los Christopher Nolan. Sí. Tal cual. Entonces, tiene buena pinta. Las naves son, bueno, parece el sulaco ese donde se escapa Sigurno y Weaver en la primera, ¿no? Es cortito. Eso de los trailers cortitos siempre está re bueno porque... No te venden media película. Claro, viste, ahora los trailers duran 3 minutos 15. Vos decís, dale, chabón. Estaba, yo siempre comento, Adam Chaplin, la película, vi el trailer que dura como 3 minutos. Después, cuando vi la peli, está buenísima, pero me habían quemado media película en el trailer. Claro, boludo, claro. Un bajonazo. Así que, súper interesante esto. Se estrena el 16 de agosto, esta película de Alien, Alien Romulus. ¿Le tenés fe? I want to believe, como decía Mulder. No, igual vos sos un tipo, no lo digo en chiste, sos un tipo muy positivo a la hora de ver remake o reboot o lo que sea. O sea, nunca te vi bardear con... Cuando la tenés que bardear, la bardeás, pero nunca te vi... Tenés tolerancia a ver algo que se volvió a hacer, me parece. Sí. Es más, con Robocop, que fue muy criticada, creo que... La levantaste un poquito. Mirá... O le recuto. Yo te cuento esta historia que es muy linda. Dale. Y mi viejo me llama por teléfono y me dice, Che, está Robocop en el cine, vamos a verla. ¿Te acuerdas cuando la fuimos a ver en el 87? Tenía 11, él tenía... no me acuerdo cuánto. Dale, vamos a verla, le digo. Para conmemorar, dice, cuando la vimos. Fuimos a ver esa peli, mi viejo casi le tiró una molotov. Si me dice, esto es una poronga, dice el loco. De caliente nos fuimos a comer pizza y a tomar birra. A Lotano, viene a Lotano. Así, cortándose el dedo. Yo lo único que te voy a decir... ¿Qué le hicieron a Robocop? No lo conozco a tu viejo, pero ya me cae bien. Olvidate, es lo más. Así que eso, nos hemos reído muchísimo. Yo lo veía, el loco estaba que trinaba, claro. Lo que pasa es que la Robocop de esa época es muy potente, muy pulenta, tiene toda... Es hiperviolenta, ¿no? Todo me dice, pero es hiperviolenta. Pero es hiperviolenta con un fundamento. O sea, es hiperviolenta porque la película exige que sea hiperviolenta. Por la temática que trata, ¿no? No voy a volver a entrar porque Robocop es una de mis películas favoritas. Pero tiene mil millones de cosas que tenían que salir mal y aún así salió la película, lo arreglaron y se convirtió en una película de culto que vaticinó mil millones de cosas que después pasaron. Así como la naranja mecánica es otra ventana al futuro. Bueno, esta hizo lo mismo. De las megacorporaciones, todas esas historias. Mirá, algo que sale mal en Robocop. Hay una cámara puesta en el suelo y en la persecución adentro de la fábrica viene el coche de Luis y viene el coche de Clarence. O al revés. Cuando pasa, se sale una de las tazas de la rueda y pasa por enfrente de la cámara y hace... Y no le pega a la cámara. Es hermoso. No podría haber pasado de otra manera. Perdón, el traje original... Ya cuento muy rápido para arriba, pero nos vamos a ir a las ramas. El traje original del robot estaba pensado para... Para que fuera distinto. ¿Sancló Van Damme? No, Van Damme es depredador. No, no es un chiste. Lo querían agarrar a su arsenegr y a su arsenegr no lo castearon porque no le iba a entrar el traje. El traje salió... Era mucho más duro y no lo dejaba tener dinamismo al... Estaba pensado para que fuera un bailarín el que usara el traje original y la armadura no permitía hacer eso. Tuvieron... O sea, eso vos pensás que mandaban a hacer la armadura, les llega y tienen que empezar a filmar mañana y no sirve. Lograron conseguir un coreógrafo que cambió todo, absolutamente todos los movimientos. Hizo las fantaseadas de los Robocop que es todo trabado, que ya vimos, digamos, el que adoramos de personaje. Eso lo cambiaron al toque. El guión no tenían quien la fuera a hacer porque dijeron ¿Vas a hacer una película de un robot de policía en esta época? Es como el súper cliché. No, no, no. Le llega Bam... No me acuerdo el nombre del director. Y el chabón agarra... Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Le llega el guión y dijo No, y lo tiró a la basura. No, no, no es chiste. Lo tiró a la basura. Lo agarró la mujer, lo leyó y le dijo Che, mirá esto que tiene más. El chabón lo leyó de vuelta y dijo Sí, lo voy a filmar. O sea, y así vas encontrando. Y cuántos guiones que se habrán tirado buenísimo que no le dijeron Che, volvieron a leer. Bueno, el primer trailer que tiraste fue el de Alien. Rómulo. Rómulus. Rómulus. ¿Qué significa que hay Rómulus? Rómulus y Rómulus y Rómulus, los fundadores de Roma, qué sé yo. No tengo ni idea. Es por eso. Roma, Rómulo. Sí, no, no, pero... Williams, el destructor. Sí. Covenant fue la última. Covenant fue la última. Sí, señor. Muy buena, a mí me encantó. Y es muy lo que la fiana me... Son esas películas que decís bajan en un planeta donde... Oh, qué bonito que es todo. No hay animales. ¿Por qué será? Subí a la nave y andate a la mierda. Date cuenta que está todo mal, chabón. Date cuenta. Vamos a quedarnos por acá. A ver qué encontramos, ¿viste? Claro. Eso y el otro gran error de todas esas películas. Hay un asesino serial suelto. Vamos a separarnos. Antes que tienes el próximo tráiler, vamos a mandar un abrazo a tu amigo, el señor Germán Fernández, que nos está escuchando, el realizador. Abrazo enorme, Ger. Gran tipo, gran amigo. Bueno, está oyendo. Así que, bueno, vamos. Ah, Lucas Castillo también. Luquita, querido. Gran abrazo. ¿Con qué seguimos? Vamos con esta peli que es buenísima. Va, para mí es buenísima. Se llama Strike Comandos de Bruno Matei. ¿Alguna vez hicimos un especial de Bruno Matei? Que se perdió en la nebulosa. No, no se perdió. Está ahí, está colgada en YouTube. Sí, ¿estás seguro? Después lo voy a buscar. Bruno Matei es un tipo que... Bruno Matei. Esto es hermoso. Es un tipo que... Rip... Ripoff, ¿alguien conoce la noción de Ripoff? Ripoff es cuando... Choreo. Y chorea. Bueno, acá en esta película, porque Bruno Matei chorea de todos lados, siempre hace películas sobre las películas que se hicieron. Acá le chorea a Rambo 2 y a... A Pelotón un poquito. Missing in Action 2. Con el queridísimo Chuck Norris. Las dos salieron en el 85, y él hizo esta en el 87, el mismo año que Robocop. Fíjate, no hay que decir nada, hay que mirar nada más. No, tal cual. Como tiró la granada, creo que hasta yo tiraría mejor la granada, me parece. Es hermoso esto. Hizo. Pero para reírse, ¿no? No, no, pero hizo. ¿A dónde estaba ahí el tipo, bruto? Literalmente cuando decís, dame más de lo mismo porque ya consumí el producto y me gustó. ¿Ves cuando hay escenas que son de distinto color? Esa las afana de otras películas, literalmente, y las pone, flash. Es maestro. Es increíble. Está enojadísimo. No, pero, ¿sabés para mí qué es esta película? Ya te la defino. ¿Sabés qué es? Es la presentación de brigadas gigante, de una hora y media o de dos. Gigante, ahí lo tenés. Y escuchá las voces, es increíble. Eso es afanado de otra peli. ¿Cuántos cuchillos tiene? Esa es otra pregunta también. Fíjate, mirá. Otro cuchillo. Ah, tercer cuchillo. Chambeluca, te ganaste el día con esto. Te ganaste... Es más, vos vamos a cubrir solamente esto. Pero lo mejor no pasó, mirá esto. No soporto más, boludo. No, no, es tremendo, es tremendo. Es una locura. Mirá lo que es eso. No, no. Bueno, hay que verla. Sí, sí, sí. Está en YouTube. Es más truchísimo el... La tipografía es runa, tírala. Desfasado, no tenía la canción. No, es una belleza. Bruno Matei tiene toda una carrera de mirar películas y copiarlas. Y copiar, y copiar, y copiar, copia, 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 copia. Y un día le preguntaron en un reportaje que tuve la suerte de ver. Dice, si tuvieras que volver a hacer cine, ¿volverías a hacer como lo hiciste? Haría todo de nuevo como está. Dijo, me encanta. El loco, de hecho, a Depredador, por ejemplo, hizo una peli que se llama Robo War, que también está en YouTube, que es como una especie de copia de Depredador, solo que es un robot. Y la escena donde vienen volando los helicópteros, la afanó directamente la peli y la puso. No tenía para helicópteros, dijo. Fue. Fue medio como cuando le dijeron a Freddie Mercury y David Bowie, che, un pibe, un tal Vanilla Ice, le afanó acá. Está dejado. Claro, claro. ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, sí. Ay, qué placer que causa todo esto. Igual acá nosotros por ahí subimos canciones o subimos cosas y nos sale el copyright y no podemos subirlo. Sí, es verdad, es verdad. Ha pasado. Ha pasado más de una vez. Ay, qué gracioso. Tenés más, decimos que tenés 18 más de esas, porque son buenísimas. No, pero tengo una que se llama Two Evil Eyes. Dueoki Diabolici. Dos ojos diabólicos. Esta les va a gustar. O digo yo que les va a gustar. Cuando diga el nombre de Darío Argento y George Romero. Dos por uno. Qué sutil. Dos por uno no queda ninguno. Con Adrián Barbó, que trabajaba en Mott. ¿Te acordás de esa serie, Mott? ¿Cómo se llama el tipo? El que nomás te recibe en Bruno. ¿En Bruno Matei, vos? No, no, en el de... Ah, Adrián Barbó, la chica, que trabajaba en Mott. Esta está basada en dos cuentos de... varios cuentos de Edgar Allan Poe. El gato negro principalmente y el caso del... el extraño caso del señor Valdemar. Y un paro más, hay un poquito de otros cuentos también. Uno lo dirige Darío Argento y el otro lo dirige George Romero. Mira, Harvey Keitel, ¿verdad? Sí, trabaja Harvey Keitel también. Una muy buena peli esta. Bueno, Tom Atkins, que es un clásico. Ese es un clásico, esa cara, loco. Muy, muy buena película. Por ahí la toma que hace George Romero del cuento de... ¿Cómo se llama? Se le escapa. La toma que hace de... No, de Valdemar es más tradicional y la que hace Argento por ahí mezcla como más... un par de cuentos más de Allan Poe, pero... a los clásicos le va a gustar. Está re bueno. De esta no hay para reírse nada, porque son impecables. No, ahora me la re bajaron. Bruno Matei es para reírse. Bruno Matei es para reírse. Es muy bueno. La recomiendo. Me parece que está en YouTube también, si mal no recuerdo. Casi todo lo que veo está en YouTube cuando veo algo. Bien. Bueno, eso está buenísimo porque está al alcance de la mano. Sí, sí, está al alcance de la mano y para quemar la retina. No sé cómo estamos de tiempo. No, dale, ve, tenés que nos estamos recontrable de divirtiendo. Dale. Vemos... Brain Damage de nuestro queridísimo... No, pará, vamos a hacer algo. Sí, decime, decime. Así lo estiramos un poco. Estirámoslo. Vamos a tirar una canción. Ya la busco así, Cristian, no me golpea de nuevo. No de nuevo, decía, no de nuevo. Otra vez no. Voy a tardar un poquito tal vez, pero bueno. Problemas técnicos, volvemos enseguida. Y el perrito. Pensé que estaba con un... No puede ser que pierda... Ah, porque estaba en otro chat, por eso no lo encontraba. Estaba en otro teléfono. Venga, me hago. Vamos a escuchar una canción que es una patada en los cojones, porque es muy de FM de los 90. Ok. La banda se llama Merillion y la que se llama No One Can. Ya volvemos con Cristian Llameluca y el gran Fede Tarnache. No. No. ¡Gracias por ver! 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 Escapamos ¿A dónde podemos ir? Y si escapamos ¿A dónde podemos ir? Y si escapamos ¿A dónde podemos ir? Yo estoy acá ¿Qué paso a buscar? Vámonos a tu mar No te sangrarás Si te portas mal ¡Atención, Hellsatans! ¡Nos iremos al amanecer! ¿A dónde vamos? Al carnaval de motociclistas de Dakota del Sur ¡Te fascinará! ¡Participará Mickey Rourke! ¡Lo golpearemos! Noche alucinante Cine, rock, directores malditos Y el lado más oscuro del séptimo arte Por Vorterix Seguimos disfrutando De esta noche alucinante En la República Bahiense Tenemos siete grados El tema de Merino Se lo queríamos dedicar A nuestro querido compañero Pero también que el enviado especial en La Plata El señor Maurito Que según Germán Fernández Él lo vende Él lo vende y dice que estaba en una cita amorosa Hoy en este momento ¡Pah! Así que le mandamos un gran abrazo A Maurito Espero se esté riendo tanto como nosotros Esperemos Christian Chambeluca Christian Chambeluca con ustedes Un parásito Que le pega unos chutes así Que lo hacen sentir súper bien Pero a cambio del chute Le exige cerebros Ahí está con la aguja ¡Ping! ¿Te gusta lo que sentís? Bueno Y ahí está Elmer Que es como una especie de No sé Mopet Sorete parece Con ojos Sí No hay otra definición Según cuenta Frank Hennenlotter Escribió el guión cuando estaba dejando la cocaína Entonces Pará 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 Cris Ahora que dijiste la pará Que parece un sorete Lo que acabamos de ver El efecto El efecto sorete se usó mucho En la caseta del horror En un momento Todos los gelatinosos era medio Y todos los que hayamos visto Grasa De Pablo Parés Eh Está ahí el muñeco aquel Que también lo parece Que es buenísimo Y bueno Es genial esta película El DT de Argentino Es un entero ¿Cómo se llama? Monguito ¿Eh? Monguito Algo así El de Olmedo y Porcel ¿Cómo se llamaban los extraterrestres? La película No, creo que es Mingo y Aníbal Mingo y Aníbal contra los extraterrestres Para mí era los extraterrestres Y Mingo y Aníbal contra los fantasmas O en la mansión del terror Mingo y Aníbal contra el ejigue Agregale lo que se te ocurra Mingo y Aníbal contra los extraterrestres Ahora no Ahora Alexis va a tomarse el laburo Y no va a decir Gracias Alexis Eh Sons Me Bah Después está Abadi Que también es turco LT turco Etcétera, etcétera Horrible Quería comentar bueno que esta peli Sí, por favor Es genial Muy original la premisa Ahí está Minguito No No Venga a la pantalla La película más divertida del ciclo A ver Venga, ¿Dónde vas? Negro ¿Me das un empujoncito? Juan Carlos Altavilla Juan Carlos Calabrón ¿Qué? 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 Vení que te presento fantástico El Topolino Pará, loco Esa cámara acelerada es buenísima, chabón Vengo y Aníbal En la mansión embujada Pero lo que estamos buscando Ale, estamos buscando el extraterrestre Que creo que se llama Monguito O le estoy mandando cualquiera Sí, sí, Monguito se llamaba el muñeco Bueno Ah, era horrible Terminá lo que estabas diciendo de la película No, eso, que la peli está muy Es originalísimo el enfoque, ¿no? Y muy interesante Y hay una escena Hay que comentar Hay una escena donde ocurre Vamos a ponerlo en términos que no sean vulgares Hay una escena de Felatio Tenía razón Tenía razón Tenía razón Chambeluca Me jugaba a la cabeza que era Mingo y Aníbal Qué oportuno Encima, pero pará Por qué parece bonito ¿A vos te gusta la música clásica? Y esa que viene Porque me parece que esta noche vamos a escuchar la sonata de esto Y esta porquería Ahí está moviendo, lo ven a la izquierda Hace con el dedo así Y sale volando el auto, ¿no? ¿Por dónde salimos? Si estamos robeados Bueno, vos si estabas el Tano este Nosotros somos peligrosísimos No creo que era esto Era un Habano Estaba fumando un puente Tengo un montón de chistes censurados que me estoy auto censurando Mirá lo que eres Sácanos de acá, por favor Gracias, gracias El que hizo esta peli es como Bruno Matei pero acá Por eso te iba a decir Es peligrosísimo Vamos a hacer un especial Fíjate si no te acaba de llegar un mensaje de Lucas Y sí Otra vez Bueno y eso, que en la película de Franjen en Lotter Hay una escena de una felatio que sale mal Y la gente que estaba trabajando en la película no quería filmarla Medio que le montaron ahí una huelga a Franjen en Lotter Franjen en Lotter No seas maricabal Hágan la peli Hacé lo que te estoy diciendo Pero ese te pago Recién salido rehabilitación Estoy dejando Estoy súper nervioso No me pongan nervioso dijo No sé si No, tire, tire Vamos con este último Una película de 2019 que se llama Guns Akimbo de Jason Howden No sé si la vieron, está muy buena A ver Trabaja Daniel Potter No sé si lo conocen Daniel Potter y Samara Weaving en esta película Muy, muy, muy divertida Un pibe que es nadie Y hay una especie de... No, no quiero ver a Harry Potter en el baño, boludo Sí, ¿cómo que no? Hay una relación que se llama Harry Potter y el misterio de quien lo tapó Que hace... Que hace una... Hacen como un programa en vivo en internet Donde... Ponen gente a perseguirse y a matarse Total que le caen un día en la casa a este Le atornillan unos revólveres a las manos Y le dicen, anda pibe Estás en internet Ah, no te puedo creer Y bueno, lo persigues a Samara Weaving Haciendo un papel espectacular Y bueno, eso, manejate Tienen a tu novia suerte Voy a tirar esta ¿Se podría llegar muy poquito o mucho Algo a encasillar como cyberpunk? La pediría en una estética, sí Totalmente Ok Ya los chubos colgados ahí, ¿no? Aquimbo significa ese... Tener los brazos así en esta postura Ok En el aire, ¿no? No, no sé Tengo un plan Vamos Descollante Samara Weaving En esta peli Se morfa el papel, la loca Buenísima Tiene como unos colmillos Aparte así, metálico y lo más ¿De qué año estamos hablando? 2019 Aquí es lo que vamos a hacer Reláxame y... Mucha violencia injustificada Mucha violencia injustificada Lo cual está buenísimo Para mantener tranquilo y sereno Al paleolítico interno Los errores fueron realizados 10 millones de espectadores ¿Has hecho historia? Nunca quería ningún de esto Buenísimo que este pibe haya hecho otras cosas Aparte de Harry Potter Es como el otro, ¿no? Como se llama Elijah Wood También hizo algunos papeles interesantes Maniac y otras tantas El tema con este muchacho Es que... Quedó tan marcado con Harry Potter Que hizo mil millones de películas Pero siempre son Harry Potter y... Lo que sea el dedo que trata la película Esto es Harry Potter y descubre las armas Está buenísima Es interesante, va, qué sé yo Ay, me mataste Me mataste, Chris Sí, 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 sí Que son un par de atracadores que hacen un coso Pero son todos magos Ah, sí, esa película que... Ah, ok Sí, es verdad, es verdad Trabaja en esa peli de los magos Que está re buena Al menos la primera me gustó mucho La segunda... Bueno, el colorado de Harry Potter Es así como que... Hizo un par de... Harry Potter No, hizo... Snackseros y Diamantes Que ahora sale... Sí, hizo la serie Y... Bien, nunca lo voy a recordar El colorado de Harry Potter El colorado de Harry Potter Y después hizo una con el de... Shimalán Chambelán Chambelán Lo pronuncio correctamente Mi sexy Chambelán Chambelán Sí Bueno... Que no me acuerdo Creo que es de... No importa Cuando me acuerdo les digo Querías tirar una canción Sí, quería tirar una canción El fin de semana estaba sentado ahí en mi casa placidamente Haciendo de deberes como un alumno muy responsable Y de repente, de repente YouTube Tira un tema Y digo ¿Qué es esto que está sonando? Está buenísimo Y resulta que es una banda que se llama Goblin Daker Que son turcos Y... Me encantó Lástima que tienen Un EP ahora que sacaron en 2024 Que son tres temitas Y luego de eso tenían Otro disco chiquitito Que tenía cuatro o cinco temas No se arriesgan mucho Poquito Del año pasado Pero... Me encantó Lo más divertido que escuché Desde los Bad Hole Surfers Y Rancing Hellspawn Así que... Es mucho decir El tema se llama Boss Man Que significa algo así como El jefe Y empieza diciendo Mi jefe gana un dólar Y yo gano un céntimo Y de ahí en adelante Es una belleza Visual y sonora Disfrutemos Vamos con Goblin Daker Vamos a ver... Vamos a ver...